Bueno, pues ya estamos de vuelta, seguimos con la segunda parte de nuestro programa y lo vamos a hacer anunciándoles un evento que va a tener lugar el próximo 26 de octubre. Vayan tomando ya nota en Sanlúcar de Barrameda. Para todos aquellos amantes del carnaval, vamos a poder disfrutar de la chirigota del bizcocho aquí en nuestra ciudad. ¿De la mano de quién? De la asociación carnavalesca. El pitijopo que ya se encuentra aquí con nosotros, su presidente Rafael. Muy buenas, Rafa. Hola, Rocío. ¿Qué tal? Yo he encantado de estar aquí. Lo que pasa es que me ha entrado un hambre hablando que es bizcocho. Eso con la atenta. Estaba viendo la primera parte de Aurora enseñando que si los sanguíes, que si el bizcocho. Y ahora vamos a hablar más de bizcocho, de otro bizcocho diferente. He encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y la difusión. Tú sabes que esta es tu casa, que yo con Rafa tengo algo especial porque él, cuando se podía, porque ahora no se puede sacar alcohol en la tele. Es verdad. Fíjate tú qué cosas. Es una lástima. Es uno de los buenos ratitos que hemos hecho nosotros. Pero cuando se podía era el coctelero de las mañanas contigo y nos hacía unos cocteles. Hace tiempo de eso. Magnífico. Estaba más delgadito, era más guapo. O sea, muy buenos ratitos, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pues Rafa, vais a celebrar el primer aniversario de la asociación. Un año ya desde que se creó la asociación. Digo, eso fue una locura. Ya lo hemos explicado algunas veces, pero lo explico rápidamente. Bueno, nos reuníamos porque queríamos hacer un festival. Bueno, no los Rodríguez, aquí le mando un saludo el vicepresidente de la asociación y yo. Bueno, pues tramábamos junto a Rafael Puerta a hacer un evento de romanceros aquí en San Luca para darle bombo. Digo, bueno, ¿por qué no hacemos una asociación de romanceros? Digo, bueno, ¿la asociación de romanceros por qué? Vamos a hacer una asociación de carnaval y que englobe a todos los activos que tiene el carnaval. Autores, representantes, aficionados, etc. Y de ahí nació la idea de esta asociación. Se fundó el 11 de septiembre del año pasado. Y bueno, como comenté el otro día también en el ayuntamiento a los medios, sí que es cierto que el evento del primer aniversario se va a hacer el 26 de octubre. Un poco más tarde, pero bueno, por razones de fecha, por no pisar eventos, por tampoco... Porque claro, tenemos el cartelón festival el 28 de septiembre, entonces lo veamos muy próximo. Hacimos entonces, bueno, por diversificar las actividades a lo largo del otoño e invierno. Así que nada, nosotros encantados ya un añito y que sean muchos más. Este es yo o no. Oye, y que quiera que no, desde que se crea la asociación, que empezasteis muy activamente, porque empezasteis realizando muchos encuentros, excursiones, conferencias, trajisteis a Sanlúcar autores importantes del carnaval y habéis estado muy activos y ha sido una asociación que ha vuelto a revivir un poco la llama del carnaval en Sanlúcar. Bueno, a mí sí que es cierto que se nos ha acercado aficionados, nos han dicho, bueno, estáis moviendo el avispero, ¿no? Como que están las avisperas, y bueno, estamos moviendo un poquito el avispero. Nosotros no tenemos ningún tipo de intención, vamos, somos una asociación conciencia a menudo, sin ánimo de lucro, por supuesto, y todo lo que recaudamos para reinvertirlo en nuestras actividades. No para nosotros, sino abiertos a todo el mundo. Yo, por ejemplo, yo soy del Cádiz, yo puedo ser aficionado del Cádiz sin necesidad de ser socio. Claro. Entonces, esa es la función nuestra, hacer actividades abiertas a todo el mundo, y quien quiera ser socio y participar activamente, invitados están. Claro que sí. ¿Y para ser socio, qué tenemos que hacer, Rafa? De momento, es simplemente una cuota de inscripción de 5 euros, nuestra sede social está en el bar Puerta, aquí un saludo a Rafael y familia, en la calle San Agustín 52, nada, rellena unos datos y nosotros encantados, y cuanto más seamos, pues más fuerza tendremos. Así es, claro que sí. Bueno, pues precisamente para celebrar, entre otras cosas, entre otras actividades, ese primer aniversario, os habéis decidido traer hasta aquí la chirigota del bizcocho. Correcto. ¡Exitazo va a ser! ¡Exitazo garantizado! Lo digo yo. ¡Exitazo garantizado! A ver, como tú bien decías... Lo que no te perdono es que lleva hasta el bizcocho al ayuntamiento y no me lo han traído aquí, eso es lo que yo no te voy a perdonar. ¡Antonio! ¡No te lo perdono! ¡Antonio! La próxima vez te... ¡Hombre! Habrá que saludarlo. Le lleva un pacote pizarro el bizcocho y a mí no me lo traes. Es que no, no es justo, esto no es así. Antonio, estoy haciendo una lista de gente que quiere foto contigo. Bueno, como tú bien decías anteriormente, la asociación empezó con muchos actos. Sí que es cierto que también igual que se nos han acercado a darnos la enhorabuena, y yo que yo habéis puesto el listón muy alto. Pero, no sé, yo creo que con ganas y con ilusión se hace todo. Nosotros sí que es cierto que valoramos qué hacemos para nuestro primer aniversario, y bueno, nos hemos tirado un poco a la piscina, porque un metrallado a la chica o tal bizcocho no es cualquier cosa. Así que es cierto que valoramos varias agrupaciones, varias actividades, y al fin y al cabo, no está mal decirlo, es un evento recaudatorio, como he dicho anteriormente, para poder seguir haciendo cosas, para nuestra semana cultural, para el próximo carnaval, pues tener un poco de remanente económico para poder llevar a cabo todas nuestras actividades. Para nosotros es un reto, un reto de organizativo, en todos los aspectos, ¿no? Además, sí que es cierto que queríamos contar con todas las agrupaciones locales, y lo hemos conseguido, la forma de hacerlo, porque claro, crear un solo evento. Porque nosotros tenemos un hándicap, y es que no tenemos, en Sanlúcar, amén, del teatro principal, no tenemos un lugar techado donde meter mil personas. Entonces, pues hablamos con Antonio, que se ofreció, bueno, negociamos el tema de hacer dos pases, él y la agrupación encantada, nosotros encantados, y así podemos hacer dos eventos, un dos en uno. Es decir, que el que pueda a las seis bien, y el que no, que pueda a las diez, y acompañado de las agrupaciones locales, que si quieran, ahora comentamos. Vamos a ver el cartel, compañero, que lo tenemos el cartel, y para que ustedes vean quiénes vienen. En el primer pase, será a las seis de la tarde, va a estar un romancero, el romancero de Álvaro, y la chirigota del fly. Correcto, nuestros amigos Rubén y compañía, que, bueno, ese mismo día tienen una boda, así que también va a hacer doblete. No me digas. Digo, va a hacer doblete, nuestros amigos de la chirigota del fly, y Álvaro Vallen, que también queríamos darle ese toque de romancero, y Álvaro va a hacer la delicia del público seguro, nos vamos a pasar de lujo con ellos dos. Claro que sí, por eso mismo, en el segundo pase, cambiamos de chirigota, de comparsa o de agrupación sanluqueña, porque Rubén y compañía se van a una boda, vuelve después de la última y nos vamos, va a gastar también Álvaro Vallen, pero tenemos otra agrupación de sanlúcar. Tenemos dos, viene la chirigota del bomba y compañía, con Washi, Rafa, David, etc., que no quiero decir nombre, porque después se me olvida alguien y se mosquen conmigo. Y la chirigota de Harry, la chirigota de nueva formación este año, que salieron este año, que tiene la pincela también de nuestro amigo y vuestro amigo Juan del Ojo, y Juan presenta, de presentador, que bueno, tomándonos una cerveza, pues lo comentamos, y yo, pues tú lo presentas, ya está. Pues venga, pues te lanzas. ¡P'alante, Juan! Ahí no hubo ni negociación, ni llamada de teléfono, ni nada. Pues Juan, tú, sí, ¡p'alante! ¿Y quién mejor que Juan va a presentar algo? Siempre está dispuesto el socio de la asociación, siempre está dispuesto a ayudar y nosotros encantados. Fue el primer pregonero de la asociación. Correcto, fue el pregonero de la asociación. Ahora estamos ahí liados a ver, ahora tendremos que decidir el nuevo pregonero y el nuevo pitijopo de oro, a ver sobre quién recae. Así es. Bueno, pues como decimos, dos pases, uno a las seis, otro a las diez de la noche. Las entradas, ¿dónde podemos adquirirlas? Vale, en la plataforma Entradium, ¿vale? Que es el ticketing que nosotros utilizamos siempre, Entradium y tiene un buscador, ponéis pitijopo, por ejemplo, y os saltará directamente, sino en nuestras redes sociales, en el Facebook, asociación cultural carnavalescalpitijopo, pues está en el enlace directo. Y si no, bueno, porque contacte con alguno de nosotros directamente, le pasamos el enlace sin ningún tipo de problema. Perfecto y maravilloso, claro que sí, pero el bizcocho no ha podido estar aquí, pero está detrás de la pantalla porque quiere invitar a todos ustedes a que no se pierdan este evento. Así que vamos a ver al bizcocho. Bueno, familia, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Como sabéis, el próximo 26 de octubre vamos a estar en San Lucas de Barrameda y en doble sesión, a las seis de la tarde y a las diez de la noche. Y vamos a estar con las chilicotas del fly, la del hall, la del bomba, el del hall, el fly, el bomba, parece el comando Vizcaya. Pero que va, va a estar también Juan del Ojo de presentador, va a estar el romancero Álvaro Ballén, amigo nuestro, fantástico, fenómeno. Y nos lo vamos a pasar de categoría. Así que, ¿qué pasa? Que hoy a las siete de la tarde salen en Entradium los asientos para que estéis pendientes y darse al loro porque no hay mucho. Así que nada, que esperamos veros allí a todo el mundo y que vamos a dejarte. Así que nada, nos vemos. Adiós. Adiós, Antonio. Señor, merece la pena, de verdad. Merece la pena disfrutar de estos dos pases. Bueno, si queréis disfrutar de los dos también podéis hacerlo, ¿eh? Si no os quedáis hartos porque hay muchos artibles en el carnaval, pues nada, los dos pases. Si no, uno de ellos, de las seis y el de las diez de la noche. De la mano de la asociación Carnavales Capitijopos. Rafa, un millón de gracias por estar con nosotros. Tengo que seguir con el programa, pero yo espero que sea todo un éxito y lo va a ser. Yo solamente, si me da diez segunditos, daros de nuevo las gracias por invitarnos, en plural, porque yo represento a todos los socios y todos los que están detrás de nosotros que trabajan activamente para que esta asociación vaya adelante. Gracias a las agrupaciones locales, a todas las que van a participar y animamos que corran, ¿vale? A ver si, mira, si se cierran los dos de voto, hacemos otro pase a las doce. ¡Ole! ¡Ole y ole! Ahora, en serio, ojalá se llene pronto y que disfrutemos de un día de carnaval. Y se va llena y además. Y muchísimas gracias, Costan Oroechi, a todos vosotros. Bueno, nosotros es tu casa, ya te lo digo. Rafa, muchas gracias, un besazo. Nos vemos en la próxima. A nosotros siempre. Nos vamos a quedar con ese popurrí que ha hecho viral a esta chirigota del bizcocho este año, además que yo creo que ya es un himno, se canta en cualquier sitio. Nos quedamos con ellos. Y al fondo las barquillas mirando Llegándome otro vaso de vino No darme relaciones de mierda Ni un curro que ya no me motiva Y a mí no va a cogerme la pena Que hay mucha gente ya perdiendo la vida Yo si voy a morir Pretendo que me arrope la brisa Por si me quedo a medio camino Que no puedo aguantarme la risa A recordar a recordar lo que fui yo Fuimos la banda, la banda, la banda Que iba de Titanin, Titanin, Titanin Y antes de que el agua se nos lleve Fue un placer haber tocado con ustedes Como la banda, la banda, la banda Que iba de Titanin, Titanin, Titanin Y antes de que el agua se nos lleve La banda, la banda Que aquí no puedo de gratis De gratis, de gratis Y Nos vamos